Bueno, pues creo que llega el momento, llega uno de los momentos más esperados de la tarde y es que vamos a tener una conexión en directo, riguroso directo, me voy a poner por aquí, yo creo que no, por aquí que estarbo menos, aquí. Vamos a conectar con la calle, la misma calle, ¿no? Nuestro compañero Carlos, que lo tenemos por ahí, a ver si nos escucha. Buenas tardes, Carlos. ¿Nos escucha nuestro compañero Carlos? ¿Sí? ¿No? Oye, lo veo pasando un poco de frío, el pobre, que está ahí con la chaqueta, todo abrigado. Carlos, ¿nos escuchas? Vale, nada, estamos teniendo... Sí, yo creo que no se escucha, pero no nos está entrando el sonido en directo, así que nada, vamos a solucionar ese problema, nuestro equipo técnico ya trabaja en ello y de momento vamos a otra actuación de esta tarde. Ya lo sabéis que están todas esas redes sociales abiertas para que podáis seguir donando, haciendo vuestras donaciones en www.operacionjuguete.es. Pues nada, darte muchas gracias. Suerte a vosotros. Esperemos. Y que sigan por ahí, que sé que está la gente colaborando mucho. Esperemos ahí que haya muchas colaboraciones. Claro que sí. Muchas gracias por venir. Muchas felicidades. Y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias. Un abrazo a todos. Nos vamos ahora mismo a la pantalla porque creo que ya están solucionados los problemas con nuestro compañero Carlos. A ver si somos capaces a conectar con él. Vamos a ver. Carlos. Carlos se nos quedó pillado otra vez. Carlos. Hoy Carlos no quiere trabajar. Carlos. Carlos. Susprendido de empleo el sueldo. Ve, por favor. Ya está bien. No hay manera, ¿no? Carlitos. Equipo técnico que me comentan, nada, no hay manera de conectar con nuestro compañero Carlos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por el COVID. Buah, maldito COVID. Tenemos el COVID seguro metido por algún cable. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Es que este 2020 no nos deja ni trabajar. Efectivamente. Pues nada, seguimos a otra cosa. Mira, oye, un poco se mueve, ¿eh? Sí, sí. Por lo menos sabemos que está vivo. Y hay gentecilla, ¿eh? A ver. Carlos. A ver si nos deja. Carlos. Carlos. Si le canto algo, ¿qué te parece? Ah, me parece perfecto. Carlos, Carlos, voy a tener que emborracharme. Le voy a pedir la acordeón a María. Y me toco aquí algo yo porque, nada. Vámonos a otro tema porque Carlos no quiere venir. Carlos no quiere trabajar. Y mira, ¿qué te parece, Cova, si, ya que Carlos no quiere trabajar, vamos a llamar al jefe? Perfecto. Que venga al jefe y que le riña. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Vamos a dar paso al director de todo esto. Él es el director de la corredoria Suena, un poco el que origina todo este jaleo, toda esta décima gala de la operación juguete. Y vamos a darle paso. Muy buenas tardes, Rafa. Vente con nosotros por aquí. Oye, un aplauso, ¿no? Pongas aquí usted. ¡Hombre! Hola, buenas. Bueno, Rafa. A ver, Rafa está aquí. Rafa, Rafa está aquí, sí. Rafa está aquí y Rafa llegó. No quería salir, Rafa, pero me hiciste salir. Rafa está aquí, Rafa llegó. Siempre me gusta estar por detrás de la cámara, ¿sabes? Bueno, de vez en cuando hay que salir. Me gusta poco el micrófono. De vez en cuando hay que salir. Cuéntanos, Rafa, un poco en qué año se creó esta operación juguete y por qué se creó, lo más importante. Bueno, pues esta es la décima y como bien sabemos de matemáticas, pues en el 2010 fue la primera edición de la operación juguete que tuvo lugar en un establecimiento hostelero del barrio, de la corredoria, lo cual nos vimos saturados de juguetes. De juguetes, porque no pensábamos que podíamos llegar tan lejos recaudando juguetes. El barrio de la corredoria, todos sabéis que es muy grande, tiene muchos habitantes. Entonces, pues bueno, pues nos llovieron juguetes por todos los lados. Teníamos bicicletas, teníamos de todo, de todo, de todo allí. Y nos vimos abrumados. Entonces, en aquella ocasión, recuerdo que lo hicimos dos días. Dos días porque la gente nos empezó a decir por redes sociales de que no se hubieran enterado. Bueno, pues no funcionaban tan bien como funciona ahora todas las redes sociales y demás. Entonces, pues llegaban un poco más cortas las noticias a todo el mundo. Y nos vimos obligados a hacerlo un fin de semana completo. O sea, subimos un fin de semana completo recaudando juguetes, pero sin parar. Sin parar. Perdona que te interrumpa, Rafa, porque es que me comentan que tenemos ahora mismo saturada la conexión con Facebook. ¿Vale? Sí. Está saturada. Debe ser que hay tanta gente viéndonos ahora mismo que se saturó, se cayó el servidor de Facebook. Y que toda esa gente que nos esté viendo por Facebook, pues que pasen rápidamente al canal de YouTube o a www.laoperacionjoquete.es, que también nos puede ver. Perfectamente. Es que entraste tú y se nos caen los servidores, Rafa. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar, suele pasar. No sé qué tienes, madre mía. Y más el tema de esto de los directos. Lo sabemos por la radio porque emitimos muchos deportes y demás. Y se nos ponen los pelos de punta cuando se nos caen todos. Cuéntame un poco sobre la Corredoria Suena. Bueno, pues la Corredoria Suena nació de una tontería. De una tontería realmente. A mí siempre me gustó el mundo de la radioafición. Fui radioaficionado desde niño. Y me gustaba, pues eso, hablar con gente. Lo que ahora se lleva al chatear, pues nosotros antes hablábamos por la radio, que era lo que existía. Entonces, pues gracias a las tecnologías, gracias al internet y demás, empecé a investigar y, bueno, llegué a la conclusión de que hacer una radio online era sencilla. Era sencilla la cosa y, bueno, me puse a ello. Me puse a ello allá por el 2003, 2004. Bueno, luego fui creciendo un poco, fui tal. Y el nombre de la Corredoria Suena nació de Oviedo Suena. Hay una asociación en Oviedo. Oviedo Suena y, como había tanta costumbre de decir en el barrio, voy a subir a Oviedo. Coime, si estás en Oviedo, o sea, voy a subir al centro. Sería lo lógico y lo correcto, ¿no? Y entonces, de ahí nació la Corredoria Suena. Porque digo yo, bueno, pues si Oviedo Suena, la Corredoria también suena. Entonces, surgió el nombre de la Corredoria Suena. Y aparte de, por ejemplo, la Operación Juguete, ¿qué más cosas hacéis vosotros como asociación? Bueno, pues hicimos varias recolectas de alimentos. Hicimos el Morgana Fex. Nació el Morgana Fex a raíz de nuestro locutor Freddy Torres, que hoy en día está en la cadena SER, que recuperó el programa de Rame Rob. Estuvo con nosotros unos cuantos años. Y él ya hubiera estado en varias radios, en Radio Cuca, en Radio Parpayuela y demás, ¿no? Entonces, nosotros le abrimos las puertas a él y le pusimos los micrófonos y le dijimos, Freddy, esta es tu casa, haz lo que quieras. Y fue un exitazo el programa. De hecho, hicimos Morgana un tour y luego nació el festival Morgana, que se celebró por dos años consecutivos en la Plaza del Consellín, en la Corredoria. Y este año, por el problema del COVID, pues no fue posible. Pero creemos que el año que viene va a pegar duro otra vez. Volviendo a la Operación Juguete, ¿cómo recuerdas tú la primera edición de esta Operación Juguete? Bueno, como ya te comenté antes, fue abismal. Pero luego es que fue creciendo. ¿La retransmitisteis en directo, no? Sí, la retransmitimos, bueno. Con muchos cortes, con mucho... No estaba la fibra todavía en el barrio. No existía la fibra en el barrio. No existía el 4G, que existe hoy en día. Que, bueno, ya tenemos el 5G ahí. Y yo creo que en la esquina ya el 6 y el 7 y el 8. Pero, bueno, allá como pudimos, lo sacamos adelante. Se grabó, se volvió a redifusionar y demás. Y luego el salto realmente a la FM, que estamos en el 107.0 de la FM. Os recuerdo que tenemos el 107.0 de la FM con nuestra casa, que es Radio 4G, Madrid. Nosotros somos Radio 4G Oviedo, en el 107.0, pues con muy buena programación. Y música de la de siempre, de la de antes. Y una pregunta que yo te hago, a ver, eh, a ver si cuela. A ver. ¿La corredoria suena televisión? ¿Cómo te suena? No me suena. ¿No te suena? No. ¿No hay posibilidad de ello? No, 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 no. Nosotros somos una asociación que vamos a hacer maratones de radio. Vamos, hemos dado cursos de radio en el instituto, en el IES de la corredoria, con Juanjo, el técnico de Onda Cero. Y han participado muchos niños. De ahí han salido niños que ya están estudiando el tema este de audiovisuales. Les encanta. Tuvimos mucho aforo de niños. No pensábamos tampoco, se nos iba de las manos, porque se nos apuntaron un montón de gente. Y bueno, fue genial. Se les dio un diploma al final, a ellos. Y bueno, participaron fantásticamente bien, profesionalmente. La corredoría suena le puso todos los medios habidos y por haber. Hicieron un programa y crearon como una radio virtual y demás. Y lo pasaron fantástico. Y nosotros, nuestra función es esas actividades socioculturales. Y aparte de eso, pues la radio que es nuestro, digamos, campo fuerte. Y nosotros seguiremos haciendo radio porque la magia de la radio es la magia de la radio. No le pones cara al locutor y lo que reconoces es esa voz. La verdad es que sí. A mí la verdad que la radio me encanta. Me encanta porque hay veces que escuchas a una persona y no te la imaginas tal como es. Hasta que la ves y dices tú, meca. Efectivamente. Y incluso una persona que te gusta en la radio, cuando la conoces de cara, por los gestos o por lo que sea, a lo mejor se te borra ese encanto. Entonces, por eso seguimos haciendo radio. Otra pregunta. ¿Después de la operación Juguete, Cabalgata de Reyes? No. Lo hicimos un año. Hicimos un año. Participamos con la Cabalgata de Reyes. No, perdón. Dos años. Hicimos radio directo desde donde llegan los Reyes ya después de la Cabalgata. Y dan a los niños unas golosinas, un revoltijo, el típico revoltijo y tal. Tienen una gran fantástica organización, lo que es la corredoria en Cabalgata, siendo como es un barrio. Necesitan mucha participación de mucha gente. Eso es verdad. Y desde aquí hago un llamamiento a los vecinos de que participen con ella. Porque todas las asociaciones aportan un granito de arena dentro de lo que es la convivencia en el barrio. Y yo lo creo que es lo importante. Y otra cosa que diría es, si me permites, es esas asociaciones del barrio que se quiten las competencias. Las competencias no existen en las asociaciones. Tienen que estar unidas. Tienen todas que colaborar unas con otras. Y el protagonismo dejémoslo para la televisión generalista. Y en este caso sí es para ayudar a gente más. Efectivamente. Porque una buena causa, oye, yo creo que a todos nos viene de lujo. Por ejemplo, esto parece un juguete para esos niños que más necesitados es un acto de 10. Este año tuvo que ser así en estas circunstancias. Hombre, aprovecho para dar las gracias de todos estos medios que nos han puesto aquí. Porque han participado muchísima gente que está aquí detrás de los focos. Han participado, tenemos unos fantásticos técnicos aquí. Y bueno, pues todo, cada uno está haciendo su trabajo. Creo que lo están haciendo bastante bien. Entonces, pues lógicamente, pido, vamos, un reconocimiento total hacia ellos. Luego más tarde nombraremos a toda esa gente que tú dices. Y a todo ese equipo técnico que tenemos detrás que está haciendo la verdad que un trabajo esta tarde increíble. Sí, sí, fantástico, Álex. Pues Rafa, nada más. ¿Algo más nos quieres comentar? Coba, yo... Hombre, daros las gracias a vosotros dos, a Coba y a ti, Álex, por... Que por cierto, Coba, yo te veo un pequeño parecido. Un pequeño, ¿eh? Un pequeño, ¿eh? Solo pequeño. No sé por qué motivo. Vive allí al lado de... Vive al lado mío, vive. Vive al lado de la corredoría suena. Es vecina, es vecina. Sí, sí, eh. Pues nada, las gracias sobre todo a ella, porque nunca quiere participar en nada de la corredoría suena. Y ahí está. Y a veces necesito ayuda también, un poco ayuda íntima, ¿no? Un empujón. Un empujón. Un empujón. Yo creo que con esta experiencia le va a coger gusto al tema. Última pregunta ya para finalizar y es que es la pregunta estrella. La pregunta estrella de la tarde. ¿Qué le pides a este 2021? Pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? La salud. La salud es primordial. El dinero ayuda. El bienestar ayuda. Pero bienestar como el de la salud no lo hay. Habiendo salud puedes tener trabajo, puedes tener dinero. Habiendo salud hay de todo. Hay de todo. Hasta que no pasó esto, no supimos valorarla. Yo creo que fue una elección muy grande para todo el planeta que te falte la salud. La verdad es que sí. ¿Ha sido bueno este año? Como el que más. Como el que más. Espera, regalos o carbón estas novedades. Por cierto, y Papá Noel. Es verdad, no hablamos de Papá Noel. Bueno, Papá Noel lo de siempre. Las zapatillas. Los calcetines. Los gallungos. Lo típico. La colonia. ¿Cómo va tú, Papá Noel? Muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Venga, vale. Pues nada, Rafa. Por mi parte. Muchísimas gracias. Un placer por contar con nosotros. No os puedo abrazar porque, bueno, estamos aquí ya todos con el distanciamiento y demás. Estamos con el COVID este dichoso. Está aquí todo el mundo con la mascarilla, todo el mundo tal. Y aguardando el distanciamiento y la seguridad ante todo. Que es lo que premia todo. Pues nada, darte las gracias por hacer visible esta operación juguete. Y seguimos con la gala. Y seguimos con la gala. ¿Qué es lo que seguimos? Seguimos con la gala. Chao, chicos. Chao, Rafa. Chao. Seguimos. Hombre, es que al director se le tiene que despedir. Hombre, siempre. A lo grande. Como Dios manda. Nos vamos a pantalla porque, a ver, Carlos. Carlos, ¿nos oyes? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes. Ahora sí. Ahora nos está escuchando, creo. Sí, perfecto. Sí, él sí. Nosotros a él no. No sé si en casa lo escuchan o no, pero nosotros sí. Vale. Carlos, cuéntanos. ¿Tienes frío o no tienes frío? Bueno, que sí tengo frío. A ver, también te digo. La Navidad es muy guapa, pero el frío hay que ponerse un abrigo más que decente para soportar las locaciones. Pues esta Navidad, la verdad que es un poco especial, digámoslo así, por los temas que nos está tocando vivir, con el tema de la pandemia, con el tema del COVID. Pero bueno, por lo que se ve aquí en la Plaza de la Escandarera hay su gente, hay gente haciendo fotos al árbol de Navidad electrónico, por así decirlo. Y hay gente, pues en bici también, hay gente disfrutando un poco del deporte. En general, la Navidad está para salir, pasárselo bien, pero esta Navidad, este invierno, pues con precaución, con distancia, con mascarilla de seguridad, como estáis viendo, que los reporteros es lo que tenemos, que al hablar lo que pasa, que se nos cae a veces. Así que estamos por aquí, vamos a bajar las escaleras, cuidarnos también el cámara, porque el cable es largo, el cable es contundente, así que vamos a ir un poco preguntando a la gente qué tal la Navidad, cómo lo va a pasar, cómo están. Y vamos a atracar a la gente que está aquí en la cola esperando a vos, ¿parece bien? Oye, Carlos, si me permites, yo quiero que le preguntes a una persona la pregunta que tenemos esta tarde aquí en Plató, y es que, ¿qué le piden al 2021? Vale, perfecto. Vamos a coger a esta persona. Perdona, ¿me vamos a hacer unas preguntas sobre la Navidad? ¿Sí, no? Venga, va. ¿Quieres hablar un poco sobre la Navidad? ¿Sí? Era una pregunta. ¿Qué le pides al 2021? Venga, que estamos en directo. Esperanza y futuro y bienestar, estabilidad. Y salud para todos, la verdad. Sobre todo salud, sí que sí. Ya ves, o sea, va a ser un poco la tónica, vamos a seguir preguntando a la gente, pero va a ser un poco la tónica. Salud, bienestar, amor, un poco de todo, la verdad. Y vamos a seguir por aquí. ¿Qué le pides al 2021? Felicidad. Felicidad, ¿algo más? Y salud. ¿Y a los Reyes Magos algún regalín? Sí, alguno caerá. Por ejemplo, no me hagas tirarte la cuerda, ¿eh? Sí, a ver. La Play 5. Eh... La Play 5 me dice. Bueno, sí, un chándalo o algo de eso. ¿Viste? Un chándalo, la Play 5. Algo de eso. Con que venga algo valdrá. Algo de todo, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a seguir la ronda. Vamos a seguir la ronda. Ya veis, o sea, menos mal que me habéis chipado por el penganillo lo de la Play 5 porque es el regalo estrella de esta Navidad, aparte de la salud. Es que es el regalo estrella de esta Navidad, ¿eh? Es el regalo estrella, por supuesto. Hombre, y tanto, y tanto. Y sobre todo para los Reyes que se van a llevar unas cuantas y van a dejar la cartera ahí, por lo que veo. Como veis, mucha gente. Estamos enfocando un plano con muchísima gente. Están esperando entrar al árbol electrónico, como dije antes. Oye, la verdad que tenemos... Ya os digo, vamos a seguir preguntando a gente, aprovechando que está la cola, pues voy a aprovecharme un poco de ellos. Por ejemplo, por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en directo. ¿Qué le pide Saldo 2021? Eso es lo primero. Pues que se ha caído el coronavirus. Eso es fundamental. Eso no puede pasar. ¿Y para los Reyes? ¿Qué piden los peques? Porque, claro... Los peques piden, pues, una cocinita, que sí, y una silla nueva para el cuarto. La cocinita mítica. Es estrellísima. ¿Y los mayores? ¿Los mayores qué piden? Los mayores, pues, muy salud, muy buen trabajo y... ¿Y qué más? Y la lotería. Ya que estamos. ¿Qué que estamos? Que nos toque el niño. Que nos toque el niño. ¿Algo especial? Yo, nada especial. Nada especial. Lo mismo que mi mujer. Salud, trabajo y que nos vaya todos muy bien. Eso es lo importante, al fin y al cabo. Y sobre todo la salud. Vamos a seguir con la ronda. Gracias a vosotros. Vamos a seguir con la ronda. Y sigue llegando gente. Vamos a ir un poco por aquí. ¿Por qué no? Porque Oviedo es muy bonita. Hay que aprovechar todas sus calles. Además, tenemos un ambiente muy navideño por ahí. Y la verdad que sigue ahí preguntando a la gente. Mira, esa chica de la chaqueta roja que tienes por ahí. Párala, párala ahí corriendo. Bueno, perdona, perdona. ¿Qué pides al 2021? ¿Qué pides al 2021? Eh... No quiero hablar. Adiós. Pues nada, nada. No tenía muchas ganas de hablar. Yo pido correr como un sign-ball para alcanzar a la gente, también te digo, ¿eh? Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Por ejemplo, aquí a mi izquierda. Perdón, señor. ¿Qué le pida al 2021? Oye, que el COVID a eso se termina de una vez. Porque ya estamos bien de COVID. Salud para todos los obedientes y a estudiar. Como debe ser. Salud es la palabra clave para este nuevo año, la verdad. Eso es. Ya veis. Salud. Normalmente la gente, pues, otros años pedía muchas cosas materiales. Pero viendo cómo está este año, viendo cómo estamos sufriendo en general, viendo que nos está tocando de cerca o nuestra propia carne el tema de la pandemia, pues, sobre todo, piden salud y alguno que otro amor. Oye, Carlos, y hablando, hablando... Yo no digo nada. Carlos, hablando de pedir, ¿qué le pides a todos los Reyes Magos este año? ¿Yo? ¿Qué le pido yo? Sí. Pues, fíjate, le pido que, bueno, que la vacuna llegue y actúe. Simplemente eso. Bueno, nos vamos a conformar y yo creo que es bastante, ¿no crees? Bastante. Sí. Y muy importante. Y tanto, y tanto que importante. Bueno, vamos a preguntar a una o dos personas más y te volvemos a la colección ya a plato, ¿vale? Venga, perfecto. Vale, pues, vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo. Búscame a alguien, búscame una persona especial. ¿Qué le pides al 2021? La pregunta clave de este año. No, te lo voy a comentar. No, yo paso a decir nada. Ni salud, ni amor, ni no sé. No pide nada. Toque los cojones. No pide nada. Vamos a seguir preguntando. Oye, son cosas del directo. Qué agradable. No pasa nada. Sí, es lo que hay. Bueno, a menos es que la gente se va corriendo. Es lo que hay, es lo que tiene. Por ejemplo, a esta señora que va muy elegante. ¿Qué le pide al 2021? No, tampoco le pide nada. Nada, Carlos. Si te parece, devolvemos la conexión. Más tarde conectamos contigo otra vez, ¿vale? Vale, perfecto. Venga. Oye, y abrígate, que seguro que hace frío. Así que devolvemos conexión y vamos a abrigarnos. A tomar un cafetín. Venga. Nosotros continuamos en la décima edición de la Operación Jugada. El juguete de la corredoria suena. Valle ritmazo que tenemos esta tarde, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Más tarde volveremos con Jaime en este momento. En este momento no, después. Gracias, chicos. Nada, yo creo que llega otro momento de estos guapos. Llega el momento Carlos. Como el de antes. Sí. A ver si no hay ningún señor aquí que nos diga, oye, pues no, no, no. Sí, sí, sí. ¡Carlos! Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Pero desde otro lugar. A ver si, como decís, pues no hay un señor improvisando respuestas, ¿no? Eso es. Bueno, oye, y si lo improvisa tampoco pasa nada, ¿eh? Aquí esto es, ¿cómo se llama esto de libre...? Libertad de expresión. Libertad de expresión. Eso es. Eso, claro. Eso, claro, sí. Al fin y al cabo, es lo que hay. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Mientras sea con respeto... ¿Cómo llevas el frío, Carlos? Así que, pues ya veis, estamos en otros sitios modélicos de Oviedo, por así decirlo, delante de este pedazo de árbol, ¿no? Del ayuntamiento de Oviedo. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito el árbol. Ya ves, o sea, parece un árbol de los deseos, de cómo está iluminado y todo. Está con ciervos, está con regalinos y está con alguna que otra opinión que vamos a hacer de las personas sobre la Navidad, ¿no? ¿Qué pedían para el 2021? Seguimos con la pregunta, si te parece. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a comprobar porque... Mira, mira, vamos a ver, vamos a ver por aquí porque están comprobando las fotos, a ver si salieron bien, a ver si salieron mal. Seguro que está bien. A ver. ¿Cómo está la foto? ¿Está bien? A ver qué nos cuentan. ¿Está bien la foto? ¿Salió bien? La foto. ¿Qué pide para el 2021? Esa luz que vamos a pedir. De siempre. La salud, dinero y amor, como dice la canción, ¿no? Efectivamente. La palabra estrella. ¿Y tú qué pides? A ver la hija, a tanto mamá, a ver la hija. Yo lo mismo, por favor, un poco de salud, vacuna y que se pueda viajar de nuevo. Gracias. Suficiente y necesario, ¿eh? Suficiente y necesario. ¿Y qué pide? No, no puedo añadir nada más porque estoy totalmente de acuerdo. Salud lo primero. Y lo demás, por supuesto que también. Ah, sí. Y viajar, viajar, como dice aquí, claro, como debe ser. Así que, pues bueno, venga, muchas gracias. Oye, Carlos, ya que están haciéndose una foto, por lo menos, ¿aldes tú la foto? También, ¿verdad? Claro. También, ¿verdad? Espérate, vamos a ver. ¿Queréis que os haga yo la foto? ¿Queréis que os haga yo la foto? No, no quieren, ¿eh? Vaya, bueno. Oye, por lo menos agradecidos. Claro que sí. Claro que se agradece, hombre, se ha intentado. El espíritu de una milenio está para regalar cosas y fotos, también, ¿cómo no? Vamos a preguntarnos por ahí, a ver qué más personas hay por aquí. Precisamente, me giro, bulería, bulería. ¿Qué vienes para el 2021? Que se vaya el COVID. Todo el mundo igual, ¿eh? Y normal. Es la frase estrella. La mascarilla también. Es una cosa. Claro que sí, sí. Y lo mismo, ¿no? O sea, salud. Yo parecido, salud. Bueno, si nos toca la lecturidad del niño también nos viene bien. Esta es de las mías. Claro que sí. Nada, pero lo principal es salud. ¿Y algún material que pidas para Reyes o algo así? Yo ropa. Sí, soy adicta a la ropa. Ves que es de las mías. Pues ropa por un lado y por el otro lado, para Reyes, ¿qué pedimos? Dinero. ¿Ropa y dinero para comprar ropa? Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir preguntando, ya veis. O sea, dinero para comprar ropa y ropa directamente. Algunos se fían de lo que traen los Reyes, otros no y prefieren hacerlo ellos el gasto. Así que, pues bueno, vamos a ver qué más encontramos por aquí. Vamos a ver otra opinión. Las de atrás nos hicieron la cobra, Carlos. Te han hecho la cobra, esa parejita. Sí, sí, sí. No, no, ya lo sé. O sea, mira que la distancia de seguridad ya la mantenían conmigo por ser feo. Pero es que ahora hay motivos encima. Es que no hay manera. No hay manera. Bueno. Una cámara nunca es bienvenida. Pues mira, aquí. ¿Qué pides para el 2021? No sé. No, que no haya coronavirus. Bueno, está bien. Es que la gente va a lo clásico. Esa es la frase estrella, que no haya COVID y que desaparezca. Ya está. Ojalá. Ojalá fuese así. Ojalá fuese así. Más pronto que tarde, pues va a pasar, menos mal. La cuestión, que ya veis, están pidiendo que desaparezca el COVID, que si salud, que si ropa, la excepción por lo que vemos ahora, pero en realidad, pues como esta canción, ¿no? Y Carlos, una pregunta. Quiero hacer una pregunta a alguien que nos estamos olvidando. ¿Qué le trajo Papá Noel a la gente? Porque yo no veo nada de la gente que haya dicho, oye, Papá Noel me trajo esto, me trajo lo otro. Exactamente. Cierto es. Vamos a preguntar por aquí. A ver. La gente está siendo muy mala, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué te esperas para el 2021? O sea, ¿qué pides, mejor dicho, para el 2021? Esa mejor que este año. ¿Y Papá Noel te trajo algo? ¿Pides algo para los Reyes? No. Nada, nada. Nada, nada. No grabes, estamos en directo, ¿eh? Así que... Claro, claro. No grabes, no grabes, no grabes, dice. Sorpresita, sorpresa. ¿Y es lo que tiene? Regalo de Papá Noel. Cosas del directo, Carlos, claro que sí. Ese es el regalo de Papá Noel. Bueno, vamos a ver. Preguntamos a una o dos personas más y devolvemos conexión. Sin problema. Vale, perfecto. Tú lo que necesites. Pues vamos a ver, porque hay muchísima gente haciéndose fotos y vamos por aquí. ¿Qué pides para el 2021? Bueno, algo sencillo, ¿qué pides para el 2021? No me vaya en la bomba. No sabe, pues nada. Nada. No sabe, no contesta, es como las encuestas. ¿Qué pides para el 2021? Sí, me voy. Que gane lo viedo. Vale, pues nada, no tiene ganas de hablar. Siguiente. Vamos a ver. Siempre pasa esto, o sea, las últimas personas, las últimas personas... Dime. Carlos, una cosina. ¿Por qué no nos enseñas cómo está decorado esa plaza del ayuntamiento, que es súper bonita? Claro, claro. Pues mira, por aquí, a ver si mi amigo cámara enfoca aquí primero para el árbol. Vamos a mostrar un poco, pues, cómo está adornado, porque está, la verdad, que bastante bonito. El árbol de los deseos, como lo digo yo, que es alto, alto, alto... Es más largo que la esperanza de un pobre, como se dice, ¿no? Está iluminado, con regalos, con renos. Después, en la plaza del ayuntamiento propiamente, tenemos el Feliz Navidad, con luces, con geomática azul, con los ángeles tocando trompetas, muy guapo, muy guapo, la verdad, que está muy guapo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Pues nada, Carlos, yo si quieres te doy una buena noticia. Efectivamente. Dime, coméntame. Ya te puedes poner con la calefacción a tope. Un chocolate con churrinos, bien a gusto. Sí, sí, no, de hecho... Te despedimos ya. De hecho, profesor, que estaba tomando un café hace poco para entrar en calor, porque si no hace frío, la verdad que hace frío, hace bastante frío. Te despedimos ya. Oye, darte las gracias por esas pedazos de conexiones que nos hiciste, ¿eh? Chapo, de 10. Gracias. Vale. Gracias. Nos bajamos el sombrero. Pues nos ponemos la visión y que aprovecha Navidad, gente. Felices fiestas, Carlos. Igualmente, felices fiestas. Felices fiestas, Feliz Navidad y hasta luego. Pues nada, ahí teníamos a Carlos en esa conexión, que vaya frío, porque nosotros aquí tenemos un poco de frío. Sí, pero él allí está... Yo no me lo quiero imaginar en la calle, ¿eh? Efectivamente. Que habrá, 3 grados. Sí, pero enseñándonos ese bonito centro de Oviedo y la verdad que precioso. La verdad que precioso es la iluminación navideña de Oviedo este año.